Advertidos, columna de Andrés Guerra Hoyos. Antioquia, conozcamos la estrategia de Daniel Quintero, Luis Pérez y Esteban Restrepo para ganar la carrera a la gobernación. Ambos son los dos candidatos cercanos a Quintero Calle a la gobernación de Antioquia. Esteban el posible, el gregario y Luis el capo, el líder. Los dos cumplen dos roles muy diferentes. Esteban es quien estratégicamente absorbe actualmente todo el negativo de la imagen del exalcalde. En el lote de la campaña es quien baja el carro por la hidratación. Es quien aparece como independiente por desde toda la confianza de Daniel y Luis. Mientras que Luis es su jefe de filas, tutor, aliado, maestro. Busca ganar de manera disque independiente a la gobernación de Antioquia. Se mantiene en el lote, bien ubicado, silencioso, astuto, componiendo, guardando energía. Sabe como convite y como ganar. Le encanta la tula. Por último, Daniel sabe muy bien que tiene totalmente perdida la alcaldía y solo le queda una posibilidad. Gana la gobernación con Luis para simplemente trastear los muebles al balcón del frente en la alcujara. Con todos los funcionarios que trabajan con Daniel en Medellín. Se denomina la puerta giratoria. Estrategia de la izquierda maquillada y descarada. Nota. Si gana Luis la gobernación, verán a Esteban en un alto cargo en lo departamental. Puede ser el idea. Ese es el puesto más alto para quienes le cumplen a Luis políticamente. Ya lo hizo en 2015. Simplemente dirán. Nos conectamos en el programa de gobierno. Tenemos más cercanías que diferencias. Y verán a Daniel y Esteban entrar como Pedro por su casa por los pasillos de la gobernación. Qué horror. Por favor, no nos crean tan pendejos.